Hago el intento de estar en lo cierto Pero la duda tira más de mí Muerto de acero, despierto en tu huerto Flor venenosa, nace en tu jardín Si por ser así todo va mal Volveré a apostar, volveré a apostar Si por ser así hasta fracasar Trepo y me enredo, corto tu cuerpo Busco agujeros que me hagan feliz Soy el obrero del túnel perfecto Goteo de esfuerzo, vamos a dormir Si por ser así todo va mal Volveré a apostar, volveré a apostar Por ser así hasta fracasar Me acerco algo más a tu vida Me dices que es bien Te asustas al ver mis tormentas No sientas pena Caricias envueltas en sedas Tu piel con mi piel Desde yo se empieza la escena Esta es mi carrera ¡Vamos, llena! Se hace el día Tu rosa machita Mi flor roja grita ¡Vámonos de aquí! Salgo a la calle Me siento culpable Muero de hambre Busco otro jardín Si por ser así todo va mal Volveré a apostar Volveré a apostar Por ser así hasta fracasar Me acerco algo más a tu vida Me dices que es bien Te asustas al ver mis tormentas No sientas pena Caricias envueltas en sedas Tu piel con mi piel Desde yo se empieza la escena Esta es mi carrera ¡Tierra los ojos! ¡Abre las piernas!